Vice with Threat Music Competition with Juan, arroba Petronila. Si tú supieras cuánto te extraño cuando atardeces en mi corazón. Y las abejas paran sus vuelos y los torditos cantan su adiós. Hoy en las copas de los amanes yo vi tus ojos en su esplendor. Y de tus manos los ademanes que dibujaban una casita para los dos. Eran los días de la juntura, de la sonrisa y el esplendor. De los domingos de mesa grande, torreta melosa y huevos a montón. Si tú supieras cómo te sueño cuando amaneces en mi corazón. Tú con el trino de los turpiales rompes el mapa desolador. Son esos días de la juntura, de la sonrisa y el esplendor. Los que mantienen mi alma contenta como una agüita que alimenta una flor.